Música ¿Cómo bajar los costos de producción en una explotación lechera? Debido al alza de los costos de producción, principalmente los importados en ganaderías lecheras, es necesario buscar opciones que nos permitan ser competitivos Algunos ganaderos, por medio de sistemas orgánicos, han logrado minimizar los costos y aumentar la producción de leche Te contaremos cómo lo viene haciendo la ganadería San Rafael, ubicada en Boyacá, Colombia, que está apostando a lo orgánico como una alternativa Esta ganadería se ve afectada por heladas en los inicios de año, por lo cual se deben aprovisionar de forrajes para suplementar el ganado Ellos utilizan el silo de maíz Actualmente lo están haciendo con avena forrajera, debido a su bajo costo, ya que solo necesitan semilla, maquinaria agrícola y un poco de agua Los resultados que han obtenido han sido muy buenos, debido a que la avena forrajera tiene proteína que contribuye a la productividad de la leche También utilizan desechos de levadura de cerveza, que tienen al alcance en la zona La levadura contribuye en la modulación de la flora benéfica, fermentadora y al control del pH rumial La levadura la mezclan con un concentrado, que su presentación es harina y contiene algodón, palmiste y una pequeña porción de sal y harina de maíz En cada ordeño suministran a cada animal 6 litros Como realizan dos ordeños, le brindan a cada animal 12 litros al día Los resultados han sido muy buenos en esta ganadería Si usted quiere implementarlo en su ganadería, por favor consúltelo con su veterinario Esta ganadería trabaja con ganado Holstein Viene emprendiendo novillas a los 18 meses Y las novillas al primer parto brindan 18 litros de leche En segundo y tercer parto están llegando a los 35 y 40 litros diarios Los resultados obtenidos los atribuyen al manejo que le dan a las pasturas Manejan kikiyu, raygras y carretón, excelente fuente de proteína Hay que trabajar en el mejoramiento de las praderas Porque los altos costos de concentrados y bajos precios de leche golpean mucho al ganadero Por lo tal, hay que buscar estrategias de productividad Que nos permitan hacer rentables las ganaderías No hay que desperdiciar el agua que sale de los establos Hay que filtrar y realizar un tratamiento con cal Para combatir microorganismos Ya que estos hacen daño a la capa vegetal Posteriormente se aporta como agua de riego en los potreros Por medio de gravedad o por un intermedio de bombas La orina de los bovinos es alta en urea Por lo cual resulta útil para los pastos Los pastos de esta finca en época de lluvias Alcanzan los 50 y 70 centímetros de altura Y en temporada seca de 30 a 40 centímetros Con el aprovechamiento de los residuos orgánicos de la misma finca La rotación de las praderas es fundamental De esta forma con la ayuda de la producción orgánica Se han logrado bajar costos de producción Y aumentar la producción lechera Haciendo un negocio muy rentable Haciendo un negocio muy rentable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!